Contigo soy feliz Todos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en los prohibidos Atrapados en los pares de pasión Perdidos, entre lados y medidas En fin de hoy escondidas Esperando que amanezcan nuestra tierra Perdidos, entre lados y medidas En fin de hoy escondidas Esperando que amanezcan nuestra tierra Perdidos, entre lados y medidas En fin de hoy escondidas Esperando que amanezcan nuestra tierra Perdidos, entre lados y medidas Por el viento Fantástico Fantástico Cuando era un chiquillo Que alegre Jugando a la guerra noche y día Saltando una verga frente a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un gato Y un gato me hacía compañía Desde que me dejó Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué la ventana Es más grande? Es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está Triste y azul Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste y mía Más siempre será De mi sufrir Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima Querida, querida Vida mía